¡Depulso! ¡Ahhh! Esponja de acción. ¡Desponso! ¡Tentar Einstein! ¡Esto encontrar! ¡Desponja de encías! ¡P PRESIDENCIA! ¡Desponja! ¡K-ori...! Z trunk. Esponja, esponja, esponja ¡Te puso! ¡Te puso! ¡Te puso! ¡Te puso! ¡Te puso de la guerra! ¡Aaahhh! 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 ¡Aaahhhhh! ¡Esbongka! ¡Dispulso! ¡Dispulso! ¡Dipulso! 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 ¡Alojada! ¡Barripotón! 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 ¡Parripotón! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Harrry!ancia! ¡Nos vemos! ¡Barroteo! ¡A los muertos! ¡A los muertos! ¡Es donde se vio! ¡Es donde se vio! ¡Depulso! ¡Depulso! ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Sí, me lo llevo. ¡Muchas gracias! ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Grato hecho. ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Allá vamos! ¿Listo para el examen final, Ron? ¿Nos parece que tengo un poco de fiebre? ¡Buen intento, Ron! Harry y yo te veremos en el patio después de tus exámenes. ¡Adiós! Encantado de haberos conocido. ¡Ah! ¡Hola, Ron! ¿Listo para tu examen final? Pues la verdad es que... Bien, allá vamos entonces. Ron, debo avisarte de que este examen es bastante difícil. Y también un poco peligroso. ¿Pel... peligroso? Para lograr una puntuación perfecta, debes conseguir los cinco escudos. A por ellos, Ron. Buena suerte. ¡Garpe! 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 ¡Alojada! ¡Carpe! 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 ¡Papá! 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 ¡Está el penetraso! ¡Está el volumen! ¡Tarpe de techo! ¡Tarpe de techo! ¡Alojó! ¡Tarpe de techo! ¡Alojó! ¡Kripto! ¡Alojó! ¡Kripto! ¡Kripto! ¡ Isaiah. Rictusella. 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 ¡ Pool! ¡Alojada! ¡Sponji nivel! ¡Despusto! ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la jugada! Hid! 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 Te Poto! Hid! Hid! Der perde ataque! Hid! Hid! ¡Sorpe el acto! ¡Spawnificación! ¡De punto! 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 ¡Alojado! 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 ¡De punto! ¡De punto! ¡De punto! ¡Alojado! 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 ¡A los comandos! ¡Richtocelo! 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 ¡De punto! ¡De punto! ¡Nepulso! 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 ¡Alojó! ¡Nepulso! 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 ¡A lo mejor! ¡De pulso! 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 ¡A lo mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Un trabajo fantástico, ¿no? Tienes un 10. Sin duda dominas el hechizo, Karp, te retracto. Gracias, profesor Lupin. Espero que haya preparado su examen final, señorita Granger. Por supuesto, profesora McGonagall. Gracias al giratiempo que me prestó. Puede que lo encuentre un poco más difícil que sus ejercicios anteriores. Consiga los cinco escudos para obtener la máxima nota en el examen. Puede empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Depulso! ¡Esponjificación! ¡Esponjificación! ¡Rictusércora! ¡Esponjificación! ¡Depulso! 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 Sepulcro Sepulcro Al asombro ¡Suscríbete! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Trackony Pop! Esto podría ser un desafío. ¡La Corifor! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto podría ser un desafío. Gracias. Ha logrado el 100%, señorita Granger. No esperaba menos de usted. Gracias, profesora McGonagall. ¡Nuestros cinco escudos! Uy, Harry, este examen es un poco más difícil que nuestros ejercicios glacios habituales. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Rico testa! ¡Rico testa! ¡Dipulso! ¡Dipulso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Kelly tu! ¡Los dos! ¡Elуем se witha bien! ¡Elуем se witha bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡El pompe de la viola! ¡El pompe de la viola! ¡Bien hecho, Harry! ¡Ha conseguido la máxima nota! ¡Vaya! ¡Ni yo me lo creo! Ha sido un placer tenerle en clase de encantamientos este curso, Harry. Tiene una verdadera habilidad innata, hijo. ¡Y mucha! Me alegro de ver que los tres han superado los exámenes finales. Ha sido realmente divertido. Habla por ti. Yo voy a tener pesadillas durante meses. Bien. Veamos si han completado todos los requisitos del tercer curso. Bien hecho, muchachos. Habéis completado los requisitos del tercer curso. Buen trabajo. Espléndido, diría yo. Podéis estar muy orgullosos. Ha sido muy valiente lo que habéis hecho por Sirius Black y Vagelic. Ahora portaos bien durante el verano. Mientras el expreso de Hogwarts lo llevaba junto a sus amigos a la estación de King's Cross, Harry recordó algo que había dicho el profesor Dumbledore. ¿Crees que las personas fallecidas que queremos no llegan a dejar del todo? ¿O crees que nos acordamos más de ellos cuando tenemos problemas? Tu padre está vivo en ti, Harry. Y se manifiesta con más claridad cuando lo necesitas. Una vez más de las ta nuestras hembras. Mi nuevo no. Número no. Es una especie que no singe hab Continue. Número no. свои derechos. Te estas citas por Alexandra Torque. Aunque 我們 conocemos más de esos. Sinana notar именно a hacerla. El Ángel ypfarbeit, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video